No lo toques mío, pero equivocarme contigo estaba en el destino Qué pena que tus ojos no lo puedan ver Que solamente llames cuando tengas sed Pero yo sé que de todo estoy bien ¿Cómo vale que solo me quieras? Quiero abrazar a mi mamá Me da miedo la oscuridad Esto me da mucha ansiedad Me quedo con mi realidad Yo te lo beso como un deseo Pero como Alice en el árbol me fui cayendo Te gustan mis movimientos No prometiste el mundo entero Fui yo la que se creó este mundo eterno Y aquí estoy en este triste verso No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino ¡Vamos!